La verdad, yo realmente me estoy ganando la confianza de la gente con apoyos dentro de tiempo de campaña que quizá a lo mejor no vaya yo a ser un servidor público, pero al final de cuentas quiero que me concieren su amigo para los nueve municipios que quiero representar. ¿Cómo convencer a la gente para que vote por este... Con acciones y compromisos que me han estado pidiendo y que se los doy en el momento, con un máximo mental, dos o tres días solamente a mis posibilidades. Vengo apoyando a la gente, sobre todo las tradiciones. ¿Ya tenía otros cargos de elección popular? Así es, fui presidente municipal 2009-2012 en Azacualpan de Amilpas, en la cual soy originario y ahorita estoy como diputado local del distrito 17 de Incapista, en Azacualpan de Amilpas. Pues nos da gusto que estés aquí en Tranzapán. ¿Algún mensaje para toda la gente de Tranzapán? Pues que realmente la gente que me conoce sabe que soy una persona sencilla, una persona que hablo derecho, y que no escondo nada porque, gracias a Dios, no le he robado nada a nadie. Al contrario, ella está ayudando a mucha gente que en verdad lo dice. Gracias.